La actriz Aislinn Derbez denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, a la empresa de productos de belleza L'Oreal por Discriminación contra las Mujeres, al crear un estereotipo indebido, degradante y violatorio de los derechos. El conflicto entre la hija del comediante Eugenio Derbez y la empresa de origen francés derivó de una demanda mercantil con la que la multinacional acusó, en julio de 2017, a la actriz sin cumplimiento de contrato debido a que no le solicitó autorización para representar a Saba, marca dedicada a la venta de productos de higiene íntima para la mujer. El 16 de febrero de 2018 la actriz Aislinn González Castrejón, quien es reconocida en el medio artístico como Aislinn Derbez, inició la denuncia ante el CONAPRED. En el documento, al cual tuvo acceso el Universal, se denuncia que el 17 de junio de 2016 Derbez inició un contrato con L'Oreal, Fravel, S.A. de CUV, de sesión de imagen para la marca y la prestación de servicios artísticos, en el que ella se obligaba a promocionar los productos en diversos medios y modalidades tales como eventos, comerciales televisivos y espectaculares, entre otros. Aún con el contrato vigente, Derbez también firmó CONSCA Consumidor México, Sociedad Anónima de CUV, y EFIMEXA de México, Sociedad Anónima de CUV, mejor conocida como la marca Saba, para promocionar sus productos de higiene íntima para la mujer. Pero en julio de 2017 L'Oreal demandó a Derbez por la vía mercantil el supuesto incumplimiento de contrato, argumentando que la actriz no solicitó autorización para asociar su imagen con productos de higiene íntima con la empresa Saba, en los términos en los que establecían sus obligaciones contractuales. A pesar de que desde octubre de 2016 la actriz sí solicitó la autorización a L'Oreal, la empresa le negó la petición al indicarle que sus productos y los de Saba, que están relacionados con la menstruación de la mujer, no son compatibles. Argumentó que la empresa, Saba, maneja productos de higiene íntima, los cuales debido a su naturaleza no son compatibles con los que manejan ellos, puesto que se dedican a la promoción de productos de belleza encaminados en altecer la feminidad y hermosura de la mujer, de su cabello y de su cara, lo cual no se ve reflejado con productos relacionados con la menstruación, dando a entender que la menstruación es algo que se presume sucio o desagradable, pese a que es algo natural propio de la mujer, indicó el apoderado legal de Derbez en la denuncia. La información fue entregada por el representante legal de Derbez en la queja asignada con número CONAPRED barra ATCAC barra 0220 barra DQ barra 18 barra I barra CDMX barra Q0220 que presentó en febrero pasado ante la CONAPRED, para sustentar que sufrió discriminación laboral por razones de género por parte de la empresa L'Oreal. Considera que es víctima de discriminación por parte de L'Oreal, al no permitirle asociar su imagen con productos de higiene íntima, dado que dicha asociación no es considerada como digna y decorosa. Además, dicha empresa, al establecer las autorizaciones o prohibiciones en las cláusulas del contrato de cesión de imagen, realiza un presunto acto de discriminación, al crear un estereotipo indebido, degradante y violatorio de los derechos de la peticionaria, añade. La actriz señaló que el personal de la empresa le brindó un trato contrario a su dignidad con motivo de su género, por lo que de seres el supuesto se podrían violar sus derechos a la no discriminación, al trabajo, así como, a recibir un trato digno y respetuoso. La queja fue admitida por la CONAPRED, que analizó si las afirmaciones de la actriz constituyen o no un acto de discriminación. Se admite a trámite, calificándose la presente queja como un presunto acto de discriminación. Notifíquese la queja y requiérase a la persona propietaria y barra o representante legal de la empresa el informe respectivo, acordó Alberto Lacorte, director general de quejas de CONAPRED. El trámite que Aislinn Derbez inició ante el Consejo es independiente del litigio interpuesto por L'Oreal en su contra por el supuesto incumplimiento de contrato de la actriz. Se solicitó la opinión de la empresa L'Oreal sobre este caso y fuentes de la misma indicaron que fijarían una postura al respecto. Más información en MSN, el lado más lindo de la hijita de Aislinn Derbez. ¿Video de quién? Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. D.W.com Y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. http.2. //bit.ly. //2NT2WZ5 Imagen Televisión 1 Cancelar 0-0登ar 1-44 Configuración desactivado HDHQS De lo el lado más lindo de la hijita de Aislinn Derbez El lado más lindo de la hijita de Aislinn Derbez Quien ver. Más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. �로 19. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times. Ups, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Sauronus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Cameraone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.